Noticias al día, Municipalidad de Palpalá, de todos. Estas cámaras que tiene ahora el establecimiento, donde vamos a hacer una conexión directa con el centro de monitoreo de acá del municipio para tener una respuesta más directa. También conversado con la regional número 8 en este trabajo en conjunto que venimos realizando, ya que ellos han puesto personal en guardia en todo lo que es el bajo del arroyo. Y bueno, y esto va a sumar para tener un mejor control y evitar posibles robos a futuro. Obviamente que las cámaras, si bien es cierto, sirven como para disuadir al malhechor, pero bueno, también es darle seguridad a los chicos, a los maestros, a la gente que va a transitar por estos lugares. En donde también estamos recuperando una cámara que va ahí colocada en donde está este bajo del arroyo. Así que bueno, la verdad es que es más que nada para dar un poco más de tranquilidad a la zona y poder trabajar en conjunto, como lo dije, con la regional número 8 y con todo el Ministerio de Seguridad de la provincia. Así es, son siete cámaras que está donando la Municipalidad a la Escuela Técnica y que son absolutamente necesarias para mejorar un poquito la seguridad de la escuela. Muchas veces hemos dicho nosotros lo vulnerables que somos en cuanto a seguridad. No tenemos un cerco perimetral que nos proteja, por ejemplo, entonces estas cámaras también vienen a ayudarnos bastante en ese sentido. ¿Eso no contaba la escuela con cámaras? La escuela tiene algunas cámaras, pero no son suficientes para el tamaño del establecimiento. El compromiso también del Intendente de la Municipalidad es que la instalación la va a hacer el equipo técnico acá de Seguridad de la Municipalidad, ¿verdad? Exactamente, por lo que estamos conversando recién, la instalación se va a realizar durante este fin de semana, así que creemos que el lunes o el martes o más tardar ya vamos a tener funcionando las cámaras. Y bueno, nuevamente el agradecimiento a la Municipalidad por esta donación, por este trabajo que se está haciendo, porque para nosotros es absolutamente importante. Estamos comprometidos. Recuperamos el patrimonio de los palpaleños. Porque defendemos y cuidamos los recursos. Tu dinero lo invertimos para mejorar la ciudad. Equipamos el municipio. Hemos adquirido ocho camionetas, un auto, una moto, un camión con volquete. Reparamos las máquinas viales. Hacemos para los vecinos. Municipalidad de Palpalá, de todos. Departamento de Espacios Verdes, bueno, siempre de servicio de la comunidad, digamos. Hoy, este día estamos acá en el predio de la iglesia Virgen de Urcupiña, acá en el barrio Las Tipas. Es un pedido de parte del Obispado, porque él tiene una actividad el domingo 11, acá, con la gente de acá de este barrio. Bueno, lo que es este espacio verde, a través de la Secretaría de Hora de Servicios Públicos y de la Intendencia de Hora de Hora de Hora, es la intención, digamos, de dar solución a todos los pedidos que se están realizando. Es sanear todo el espacio este, tenemos, nos está invadiendo el yuyo cubano, pero bueno, se está dando solución, con la cuadrilla de macheteros que tenemos, digamos, tenemos tanto los macheteros como las máquinas, brindan el mismo servicio, digamos, todo en el marco de Espacios Verdes. Espacios Verdes ya dejó, en tiempo y forma, todo lo que es la Plaza 9 de Julio, por el momento de mañana del 9 de Julio, donde se hizo el desmalezado, colocado de especies florales, podas. Todo lo que es el 9 de Julio, las pistas de la salud, pistas de skate, remanentes de IPPS, siempre en el marco, digamos, de los 9 de Julio, digamos, brindando un buen servicio a través de Espacios Verdes. Estamos hoy en el predio de Barrio Antártida, estamos haciendo la reparación de unos juegos que se gestione, y bueno, no se venía haciendo el mantenimiento. Es una directiva del señor Intendente de trabajar en conjunto con todas las áreas, entonces, sí, vamos a tratar de arreglar la cancha para los chicos, para que puedan hacer deporte, vamos a conseguir un arco también, que no hace falta hoy en día, así que, como ven acá también, vamos a arreglar el juego. También, ahora van a poner bancos premoldeados, para que la familia también pueda acercarse a este predio, las madres, disfrutarlos, todos en familia, ¿no? Sí, vamos a conseguir, bueno, unos bancos y unos cestos de basura también, para acompañar. La idea es que puedan tener todo listo para el proceso de invernal, para disfrutar en familia. Estamos comprometidos, con hechos concretos, con obras para todos, priorizando el mejoramiento de la ciudad para los vecinos. Más de 2.000 metros cuadrados en concreto, 3.000 metros cuadrados de adoquinado. Iluminamos los barrios con más de 3.000 luces LED. Reconstruimos en su totalidad el balneario de 23 de agosto. Mejoramos la estructura edilicia del corralón municipal. Seguimos avanzando. Municipalidad de Palpalá, de todos. Ustedes saben que venimos relevando todos los casos positivos, semana a semana. Lo tomamos de viernes a jueves. Nosotros, en este caso, por ser mañana feriado, hasta el día de hoy tenemos reportados 152 casos positivos. Esto también ha implicado que algunos días de esta semana se han elevado muchísimo los casos. Por eso, hemos llegado a pasar el día lunes los 40 casos positivos. Hay días que han disminuido. Nosotros por ahí entendemos que también se debe al testeo que se va llevando a cabo en los centros de testeo que hay dentro de nuestro departamento de Palpalá, el cual está habilitado en Barrio San José y en lo que es el Hospital Buencelado Gallardo, en donde se están tomando las muestras para saber si una persona está positiva o no. Nosotros seguir recomendándoles que, del primer síntoma que se tengan, acercarse a los centros de testeo para saber si están positivos o no, para proceder al aislamiento, que es lo que se recomienda en este caso. Y también para que la gente de salud pueda brindarle el acompañamiento y todo lo que hace al cuidado durante el transcurso de la enfermedad. Noticias al día. Anuncios. Concurso de baile para la promo 2021. Desde la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Palpalá, invitamos a los alumnos de último año de los colegios secundarios a participar de esta actividad. Las inscripciones serán del 9 al 16 de julio. Para más información, acercate a nuestras oficinas en el Estadio Olímpico Municipal, de 8 a 12 horas y de 17 a 20 horas, o bien al 3884-788-8915. Desagote de cámaras sépticas. Desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, informamos que podrán solicitar turno para el servicio de desagote de cámaras sépticas en las oficinas de la Municipalidad de Palpalá. El monto deberá ser abonado en la Dirección de Rentas. Para más información, acercarse personalmente o comunicarse al 427-0295. Informamos. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos comunica que el día viernes 9 de julio no habrá recolección de residuos por feriado nacional. Se solicita a los vecinos no sacar las bolsas a la vía pública. Municipalidad de Palpalá, de todos.